Ya te lo tengo aprendido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar Conmigo tu vas a estar, no me has disimulado Siempre también has pensado, vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dice niña peligro, watch out, que se puso la mini pala y me tiene ayer out Enloquecido que su curva de modelo, ya cuida los detalles de lo que hace cabello Yo voy sin frenos, te trajo un caramelo, estoy dispuesto a todo, dame de tu sexo Solo te pido que me de la posibilidad, enseñarte lo que siento, mami, te quiero cuidar Ya te lo tengo aprendido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar Conmigo tu vas a estar, no me has disimulado Sé que también has pensado, vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Mi dulce niña, tú me fascinas Con tu mirada letra Mi dulce niña, tú me fascinas Tú me fascinas Tú me fascinas Tú me fascinas Quiero pasar los días Quiero pasar los días Mi dulce niña, tú me fascinas Y mi manera de mirarme me hipnotizas Estoy corriente y mi manera de caminar Jujar tú te acallete y me pones a dudar Esa butalla de tu cuerpo me desvela Y el pensamiento de tu dulce me enverena Te cuidaré, te lo prometo, pa' que sepa Y espero que caminará Y por siempre aquí voy a llegar Ya te lo tengo aprendido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tu vas a estar Mi dulce niña, tú me fascinas Mi dulce niña, tú me fascinas Con tu mirada letra Mi dulce niña, tú me fascinas Mi dulce niña, tú me fascinas Quiero pasar los días Quiero pasar los días Mi dulce niña, de viaje yo te llevo Tengo lo increíble pa' que esto sea eterno Yo no sé querer desnudarte con mi perro Quiero a tu patadina, tu dulzura y me secreto Qué bonito es lo bonito, mami, cuando estoy contigo Solo pido que te moche con un poco de cariño Si no viste cuando te digo que te quiero La poderosa te la pongo un rato y llego Ya te lo tengo aprendido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tu vas a estar Si no quieras disimularlo Si en mi también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Vente conmigo que yo quiero estar contigo Por tu viralidad Mi dulce niña, tú me fascinas Vente conmigo que yo quiero estar contigo Vente conmigo que yo quiero pasar los días Quiero pasar los días Que bárbaros Que bárbaros Por favor, señores, a línea de jueces. Les daremos sorpresa y sorpresa. Hay personas que han quedado en mi corazón, como en el de todos ustedes. Y quiero decirles que nuestro jurado, esta noche, para este desafío tan importante, donde Cumbia Kings, ¡chao chicos! ¡Son pocas suercas! ¡Senseis! Bueno, quiero decirles que este jurado ha quedado en mi corazón, por muchas razones, por su entrega, por su cariño, por sus sueños, por sus ganas, porque los quiero un chorro, chavos. Ahí está, Atalía. Aplausos, por favor. También está mi muy querida, Betsy. Juanito, que sacó, bueno, una picardía que no tenía. Y el voto secreto está nada más ni nada menos que en la voz de oro del señor Gallo Calderón. Don Juan. También, bueno, quisiera presentarles dos amigos muy queridos. Jennifer. ¡Bravo! ¡Ponoc! Y ahorita se me fue tu nombre, caray, Fernando, perdón, el compañero de Cintia. Bueno, quisiera que nos dijeran cuál es su calificación para estos cuatro muchachitos. ¿Con quién empezamos? Empezamos por Adal Ramones. ¿Les parece muy bien? Pasen la línea de jueces. ¡Bravo! 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 Bueno, realmente yo sé lo difícil que es estar parada ahí bailando. Me encantó. Aprovechaste mucho tu sensualidad, Patty. Adal, me encantó. Realmente le pusiste mucha chispa, mucho corazón, muy buena técnica. Yo, francamente, es que vi mucha sensualidad. Nueve. Nueve da a Thalía. A ver si la veo con una carita de picardía. Ay, bueno, pues yo la verdad, Adal, Patty, me divertí muchísimo viéndolos bailar. Eres muy sensual, Patty. Sí, Adal, me encantó el pasito que le hacías así, como con las manos, te veía súper bien. Pues a mí me encantó. Yo les pongo un diez. ¡Ciez! ¡Bárbaro! A mí me gustó también, hubo un baile sensual, aprovecharon el momento, Adal. Al rato voy a bailar yo también así para ver qué se siente. Y mi calificación es... ¡Nueve! ¡Juanito! Pues ya sabe, señor Adal, mi cariño, Patty, guapísima, qué buena pareja, mi calificación. Ok, pues muchísimas gracias, Adal, Patty. Yo los vi buenísimos. No, a camerinos no, aquí aguántense un rato. Venga, su set, por favor. Es nada más que el señor Fabián Lavalle y la pequeñitita muñequita viviente. A ver. Atalía. Atalía. Me gustó mucho, el ritmo lo tenían, pero sí me hubiera gustado que hubiera más sensualidad y que se hubieran visto un poquito más, pero me gustó. ¡Ocho! ¡Claro que por supuesto que este fue un baile de mucha altura, le echaron muchísimas ganas, se ven guapísimos y yo también les doy un 10. ¡Bien! Juanito, por favor. También me gustó, hubo mucha alegría, le echaron todas las ganas, se miraba que querían acabarse la pista y les doy un 10. Fabián y Liza, los vi muy altos, de estatura, muy brillantes el vestuario, bailaron muy bien, les doy esto. ¡Ay! ¿Qué nos querrá decir el querido Gallito Calderón? Ahora sí, chicos, a Camerinos. ¡Ah! ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo vamos a hacerle para saber las calificaciones? ¿Ya los mando a Camerinos, señor? Ya se van a Camerinos. Ya. No, que no se vaya la gente, no se vayan, porque en un momento más sabremos quiénes realmente pasan a la semifinal. Esto es el domingo anterior a la semifinal, nos quedan dos domingos de esta etapa y luego reyes de la pista. Así que ya lo saben, si estás en otro canal, ¿qué haces? Vente para acá, porque en un momento más vamos a la segunda ronda y el duelo. ¡Venga! ¡Vamos a un corte! Regresamos, mi querido Sebastián Chiapur. ¡Y también a saber la final! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!